El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV Mis amigos, mis amigas de San Pedro TV Tu canal preferido en el norte Vuelvo y lo digo, vuelvo y lo repito Ya estamos acá con ustedes como cada fin de semana Eumelia Querubín y Claver Zapata Los artistas de la casa Para presentarles el mejor programa musical de la televisión del norte Y de quien sabe cuantas partes más Que se llama Mica La vitrola parrandera y del recuerdo Y que acople señoras y señores Estamos muy contentos de contar con la sintonía de ustedes Yo les he dicho Si ustedes están sentados allá al frente de su televisor Viendo este programa es porque ustedes conocen de música Nuestros televidentes son gente que sabe mucho de música Porque conocen y tienen gusto por la música Porque para todo hay que tener buen gusto Pero especialmente para la música Oído musical Hoy el programa está espectacular Porque vamos a hacer un recorrido Por nuestra música criolla colombiana Y para ello hemos traído A cinco de los más importantes representantes De este género musical tan nuestro Donde hay tango Donde hay bolero Donde hay vals Donde hay pasillo Donde hay zamba Etcétera, etcétera Podemos decir que estos cinco caballeros Que les vamos a Caballeros de la canción Me recuerda a un amigo mío De acá de San Pedro Fueron pilares fundamentales Que estructuraron Lo que fue La música En nuestro territorio En nuestro país Fueron como digamos Padres de nuestra música popular Fueron las personas que pusieron Los primeros Pusieron los primeros esfuerzos Las primeras piedras Digámoslo así Para construir lo que es hoy Nuestra música colombiana El panel O mejor Digamos La formación de artistas Es Evelio Marín Nano Molina Oscar Agudelo Alcia Costa Y el Caballero Gaucho Esto es toda una época Esto te remonta A toda una historia De cosas bonitas En la música Para iniciar Vamos con Evelio Marín Evelio Marín Ramírez Él nació En Pijao Quindío Primero Pijao Era parte de Caldas Pero luego pasó a ser Del departamento Del Quindío Y él nace En una familia Eminentemente musical Allá había Tiple Había guitarra Había la lira Y Él que era uno De los menores Nació por allá En el año De 1940 Les acompañaba Con la guacharaca Con la carrasca Evelio tocaba La guacharaca Sí Y entonces Hay veces Que cogía Uno era tímido En ese tiempo Y cogía Una guitarra Y ahí mismo Le pegaban el grito El papá O el hermano Me decía Evelio No coja esa guitarra Hombre Que era desafina La desafina La escuadra Y en ese tiempo Al final la guitarra Era una cosa seria Había que traer Alguno que conociera Y quién sabe De qué otra vereda era Así que Él Con su Con su grande talento Y su inquietud musical Desde pequeño Aprendió a tocar instrumentos Y Conformó Un dueto Con su hermano Hernando Y alcanzaron a grabar Inclusive Con Sonoluz Cuatro canciones Cuando Evelio Llega A Medellín Hace como Una amistad Muy importante Con nuestro amigo Querido Que siempre recordamos Pedro Nelly Saza Ellos se vuelven Como muy llaves Como decimos En el acto popular Muy parceros Y él lo llevó A Discos Colombia Allá en Discos Colombia Él grabó Varias canciones Como solista Y Casi La totalidad De estas canciones Fueron Fueron Compuestas por Pedro Nelly Saza Gran compositor Pedro Nelly Excelente compositor Y excelente persona Gran amigo Excelente músico Y excelente persona De una persona muy divertida Muy divertida De un gran sentido del humor Con un sentido del humor Único Y una inteligencia Musical Musical Muy avanzada Exactamente Muy avanzada Evelio Marín Cantó canciones hermosas Que desafortunadamente Se han quedado en el olvido Pero que para eso Son estos programas Y muchas canciones Que no conocemos Que nunca la habíamos escuchado Claro Que no sabíamos Que no es nueva no las conocen Ni siquiera saben Quien es Evelio Marín Ajá Bueno Vuelvo y repito Él grabó Muchas canciones solistas Pero su voz Era Muy particular Una excelente voz Para ser segunda voz Para acompañar Otros artistas Entonces a él Lo llamaron A conformar Diferentes duetos Sí Él fue segunda voz Por ejemplo De los relicarios Y una de las canciones Que podríamos colocar Como ejemplo De lo que es La segunda voz De Evelio En los relicarios Es con cuatro copas Con cuatro copas Y me empiezo la noche También hizo Un gran dueto Con Pedro Nelly Saza Su amigo Ese dueto Se llamó Los quiteñitos Y ese dueto Tiene muchas canciones Grabadas Muchas canciones hermosas Por ejemplo Bebiendo Hasta mañana Voy a seguir mi vida Sí También conformó Un dueto Con Darío Gómez Para cantar música Sureña Balsas y pasillos ¿Y qué tanto grabó Se llamaba Los calendarios Se grabó Un disco De larga duración Pero ese dueto No trascendió Tanto Ese dueto No trascendió Tanto Luego Es invitado A grabar Con Virgelina Rendón Nuestra gran amiga Que es el que más conocemos Exactamente El que más conocemos De Evelio Ese dueto mixto Virgelina Rendón Evelio Marín Canciones y todo esto No se acostumbraba No se acostumbraba mucho A las presentaciones En público No Sino que únicamente Se reunían Para grabar Para grabar En el estudio Únicamente grababan Es más Virgelina después salía A presentaciones Y alguno de los músicos Le hacía segunda Y le decían Oiga ¿Y a dónde está su esposo Evelio? Ellos creían Que Evelio era esposo De Virgelina Y Evelio solo se reunió Con ella Para grabar No para presentaciones Sino para grabar Así que vamos A recordar Un par de hermosas canciones Con Evelio Marín Eumelia Gotas amargas Y amor y engaño Interpreta Evelio Marín Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Cabernero Deme pa' curar La pena Copas llenas Que me muero De dolor Traigo un hondo Pesimismo Que me mata Por la ingrata Que me dio Cruel desamor Yo la quise Como a nadie Había querido Locamente Le entregué Mi corazón Y ella en cambio Me ha pagado Con su olvido Enterrándome El puñal De la traición Enterrándome El puñal De la traición Otra copa Pero con gotas Amargas Porque quiero Que se fríe Mi sentido Quiero 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 Darle Un lenitivo A mi fracaso Yo sin ella Y sin su amor Para que vivo Yo la quise Como a nadie Había querido Lo que me va a cabez He lat cooler Lo que me dijo Yo la quise Y ella en cambio Me ha pagado Con su olvido Enterrándome El puñal De la traición Enterrándome El puñal De la traición Tengo celos de tus besos, tengo dudas de tu amor Siento miedo que te vayas y me olvides corazón ¿Qué te impide pa' que me hables de una vez la realidad? Aunque muera de esta pena, quiero saber la verdad ¿Pa' que me engañas si es que no me quieres? ¿Para qué sigues fingiéndome amor? Si es que ya tienes algo a todos quereres, no me lo ocultes que será mejor Desata pronto esta infame cadena, que me prisiona sin saber por qué Tú eres culpable de mi cruel condena, que ingrato es tu cariño Me mata sin razón Tengo celos de tus besos, tengo dudas de tu amor Siento miedo que te vayas y me olvides corazón ¿Qué te impide pa' que me hables de una vez la realidad? Aunque muera de esta pena, quiero saber la verdad ¿Pa' que me engañas si es que no me quieres? ¿Para qué sigues fingiéndome amor? Si es que ya tienes algo a todos quereres, no me lo ocultes que será mejor Desata pronto esta infame cadena, que me prisiona sin saber por qué Tú eres culpable de mi cruel condena, que ingrato es tu cariño Me mata sin razón El segundo cantante que les traemos es Nano Molina Su nombre de pila era Lubin Nazario Molina Perdón, Lubin Nazario Escarcia Molina Y era hijo de un ecuatoriano, Luis Felipe se llamaba su padre Sí, en el año 1947, él al lado de Noel Ramírez y un ecuatoriano que se llamaba Renan Salazar Conformó el trío gran colombiano de gran éxito Dejó unas canciones hermosas, Prenda del alma por ejemplo Que haré eres hijos de ti, Prenda del alma Hacía la tercera voz ahí Y aparte eso hacía las glosas Cuando había que hacer visitaciones las hacía Nano Molina que tenía una voz por allá como gruesa Lo más grande Lo más de bonita y lo más de armoniosa Grande y armoniosa Sí, la primera grabación de él como solista la hizo en el año 1948 que se llamó Suplicio Y grabó para distintos sellos y casas de izquierda Para el sello Lira, para discos Silve, para discos Fuentes Y otras casas de izquierda y sellos inclusive de otros países incluyendo México Hay una historia que es que cuando tenían el trío gran colombiano Viajaron, organizaron una gira por México Y se fue Nano Molina con Renan Salazar No pudo viajar Noel Ramírez por enfermedad Y entonces allá una disquera Los llamó, el Discus Columbia Los llamó para grabar Y a lo que llegaron ellos allá Con un mexicano reemplazando a Noel Ramírez Le digo, no, el trío gran colombiano yo no quiero Es por Noel Ramírez, yo no les puedo grabar a ustedes Y ellos de todas maneras hicieron muchas presentaciones allá Pero no grabaron así No grabaron, no grabaron Muchas canciones Nano Molina murió en el año 2003 Tenía unos 84 años Pero dejó canciones hermosas Y qué buenos son estos programas para revivir precisamente estas bellas obras musicales Solitario y penas amargas Interpreta Nano Molina Y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV Por tu amor que fue ilusión y desventura Fracasaron para mí todos mis sueños Me negaste tu cariño, tu ternura Para hundirme en el castigo del tormento Solo y triste me verás hasta que pueda Arrancarte de mi pecho con el vino Solitario me verás hasta que muera Maldiciendo mi desgracia y mi destino Mala suerte me trajeron tus amores Que dejaron solo angustias en mi pecho Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Por tu amor que fue ilusión y desventura Fracasaron para mí todos mis sueños Me negaste tu cariño, tu ternura Para hundirme en el castigo del tormento Solo y triste me verás hasta que pueda Arrancarte de mi pecho con el vino Solitario me verás hasta que muera Maldiciendo mi desgracia y mi destino Mala suerte me trajeron tus amores Que dejaron solo angustias en mi pecho Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Hoy por ella yo emborracho mis dolores Hoy por ella solitario yo me muero Que haré yo sin tu amor Amor en este mundo, sin poderte borrarte mi memoria, solo te pido que de mi vida guardes entre tu pecho la callada historia. ¿Qué haré yo sin tu amor en este mundo? Si antes de nacer me hubiera muerto, no tendría estas penas tan amargas, ni tan triste estuviera padeciendo. Ya mi alma hoy no existe, dentro del corazón helado y yerto. No me mires con ojos apacibles, déjame padecer que ya estoy muerto. No me dejes tan huérfano en el mundo, ni tampoco morir en la venganza. Solo te pido un beso de tu boca, y que me des de tu amor una esperanza. Y que me des de tu amor una esperanza. Llega nuestro tercer ilustre invitado, cantante de música criolla. Hoy estamos mostrándole y compartiendo con ustedes algo de lo que es la discografía, de estos cinco grandes pilares de nuestra música colombiana. Música criolla no, tangos que era la moda y el bolero, valses, pasillos, algunas ambas, etc. Era lo que más se escuchaba antes, ¿cierto? Sí, claro, esa era la moda, lógicamente. De ahí nació luego la música huasque de carrilera, nuestra música parrandera, y luego vino lo que denominamos y que está tan pegado hoy en día que es lo que llamamos música popular. Sí, entonces esos fueron pilares de esa evolución musical de nuestra cultura. Oscar Agudero Márquez, que nació allá en Herveo, Tolima, y que cantó preferiblemente tangos y valses. Casi siempre tangos y valses. No cantó así mucha ranchera, ¿no? No, sino tangos y valses. Él nació, como les decía, en Herveo, una población del departamento del Tolima, y dice que a los ocho años él era monaguillo y cantaba en los coros de la iglesia de Padua, que también queda en el Tolima, es otro municipio del Tolima. Y ya más grandecito, hubo una época en que su familia se trasladó a Girardot, Cundinamarca, por eso mucha gente cree que es de Girardot, pero él realmente es de Herveo. Es del Tolima. Allá, en Girardot, él participa en un festival de la canción, en un concurso, y se gana este festival, y esto lo motivó más para salir adelante. Luego, empezó como a buscar su futuro musical y llegó a Pereira, y allá conoció a Nelson Ibarra y Alfonso Medina, que son Ibarra y Medina. ¿El dueto? El dueto ese del pasillo tan famoso Esperanza, uno de Tumaco y el otro ecuatoriano, y con él hizo un trío. Cantaron música, pero no grabaron. Estando allá en Pereira, un agente, un descubridor de talentos, que mandaba a la Casa Sonoluz por todo el país a ver quién canta, porque se necesitaba tener artistas importantes para vender discos. Se necesitaba encontrar cantantes buenos. Claro, claro, artistas buenos, músicos y cantantes. Y le digo, hombre, vamos para Medellín, para que usted inicie al lado de nosotros su carrera, que es muy prometedora, y por esas cosas del destino, no se cristalizó en el proyecto, es decir, lo trajeron y no pasó nada con él, pero el hombre en su inquietud averiguó más hasta que llegó a la Casa Codisco su sello, Seida, y ahí sí le grabaron en 1954 sus primeras canciones. Y hay una cosa que es muy particular y muy importante. La canción más importante de Óscar Agudelo, cuando usted le mienta a Óscar Agudelo, usted de una vez dice La Cama Vacía. La Cama Vacía. Y mira, La Cama Vacía es de un compositor que se llama Carlos Espaventa, es un tango, cantaba en ritmo de tango, y Carlos Espaventa escribe esta canción cuando estaba precisamente hospitalizado. Yo que estuve hospitalizado y Eumelia, que me acompañó todos esos días de mi hospitalización, sabemos lo que es eso y aflora muchas veces la sensibilidad. Es más, en el hospital ensayamos nuestra canción que estamos estrenando, ¿cierto? Cruzando Cerros y Arroyos, allá la ensayamos en el hospital. Bueno, este compositor argentino, Carlos Espaventa, compuso La Cama Vacía estando hospitalizado. Cuando salió del hospital, la grabó, pero recayó y unos pocos días después murió. De esas casualidades, la firma Codiscos consiguió el acetato, el disco original de La Cama Vacía, y lo trajo acá a Medellín, y como el artista que estaban promocionando en ese tiempo era Óscar Agudelo, entonces le dijeron, óscita, grabe esta canción, a ver cómo nos va, y fue un éxito total. Es más, el mismo Óscar Agudelo dice... Se convirtió en un clásico, porque es que es una canción que nunca falta en una presentación, o en una rumba, o en una... En todas partes, La Cama Vacía. En estos días fuimos a dar una serenata, y precisamente cuando llegamos estaba en el equipo de sonido de la casa, sonando La Cama Vacía, y sonó como cinco veces mientras nosotros organizamos el sonido y organizamos todo. Y el mismo Óscar Agudelo decía, hombre, La Cama Vacía me ha dado a mí la comida toda la vida, y me ha sostenido sobre todo en mis años de vejez. Con La Cama Vacía. Así que vamos a escuchar estas hermosas canciones, y también le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo John Roldán, que se está recuperando de un accidente que tuvo allá en la finca, y a todo el parche de nuestros amigos allá donde Luis Mesa, a La Liebre, lógicamente, a Andrés Tamayo, a toda esa gala, le mandamos un abrazo que ellos están siempre pendientes. A Juan Carlos. A Juan Carlos. Bueno, son varios, ¿no? No, 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 pues es que son innumerables, así que vamos con esta pareja de canciones hermosas. Bueno, vamos con Tus Manos y La Cama Vacía. Interpreta Óscar Agudelo, y se escucha aquí, en La Vitrola Parrandera y del Recuerdo, de San Pedro TV. Mariposa blanca que sobre mi sienes, amorosamente tú dejas posar, Así son tus manos, mi vida, que tienen, no sé qué ternura para acariciar. Así son tus manos, mi vida, que tienen, no sé qué ternura para acariciar. Cuando ponga mi existencia, punto final del destino, yo quiero que cierren ella mis ojos con que te miro. Y posándose en mis labios, dejen el último sello, para que vayan cerrados mis labios con que te beso. Tus manos divinas, tus manos tan blancas, que a veces parecen del cisne el plumor. Tus manos inquietas, que contarme saben las alternativas de tu corazón. Tus manos inquietas, que contarme saben las alternativas de tu corazón. Cuando ponga mi existencia, punto final del destino, yo quiero que cierren ella mis ojos con que te miro. Y posándose en mis labios, dejen el último sello, para que vayan cerrados mis labios con que te beso. Para que vayan cerrados mis labios con que te beso. Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío. Un enfermo amigo mío, esta carta me escribió, querido amigo quisiera, que al recibir la presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abierito, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte, que si podés algún día, vení a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme. Todos se muestran impíos, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Dime, hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad, que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido, al poner punto final, recibí un abrazo leal, del que siempre te ha querido. A tu mamá, que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle, y de caricias colmarla, vos que la tenés cuidarla. Si supieras cuánto vale, llegó el domingo y ansioso, por aquel amigo leal, penetré en el hospital, angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas hay, ni bien lo encontraré, asombrado me quedé, al ver la cama vacía. Bueno, seguimos con este recorderis, con este discurrir por el pasado glorioso de nuestra música colombiana, nuestra música popular o música criolla, como lo quieran ustedes llamar, con estos cinco grandes exponentes y grandes talentos de nuestra canción, y llegamos a uno que todavía lo tenemos vigente, afortunadamente, Alce Acosta. Está vivo. Músico, compositor, cantante sobre todo de bolero. Oiga, no sé si no me he fijado, o es que no, pero todas las canciones que yo le escucho, Alce Acosta son boleros, con todas en ritmo de bolero. Él nació musicalmente en la época del 60, digo musicalmente, y era lo que se estilaba, el tango y el bolero, y Alce Acosta se va por ese camino del bolero y cosecha tantos y tantos triunfos. Él nació el 5 de noviembre de 1938, todavía está vivo, vuelvo y repito. Claro, y todavía hace presentaciones. Claro, en Soledad Atlántico, ya el más grandecito, se traslada a Barranquilla y ahí estudió piano. Oiga, y hubo un matrimonio entre Alce Acosta y el piano, que ha sido un matrimonio de toda la vida. Tiene una particularidad Alce Acosta. Él se acompaña en las grabaciones y en las presentaciones con el piano. Es decir, la melodía ya usted la lleva descontada porque él mismo la hace con su piano. Ya los otros son los músicos que le hacen el acompañamiento. Y precisamente en Barranquilla, cuando él aprendió a tocar piano, fue llamado por muchas orquestas de allá de la costa para hacer el piano, porque una orquesta tropical siempre lleva piano. En 1965, él graba su primera canción solista que se llama Odio Gitano y que es una composición de Cristóbal San Juan y se convirtió en un éxito total. Vea, para la gente que no se acuerda, que no vivió la época, Alce Acosta, en ese tiempo, era más grande que lo que son los artistas hoy, que Cristian Nodal, que Yesi Uribe, que Julano, que Perano. Que Darío, que Charrito, que Posada. Era una persona más popular y más reconocida, Alce Acosta. En 1960, podíamos decir que el cantante más importante de Colombia y de sus alrededores... Fue Alce Acosta. Alce Acosta, exactamente. Alce Acosta cosechó gran amistad con los otros ecuatorianos que cantaban ese mismo estilo de música, que fueron Julio Jaramillo y Olimpo Cárdena, y con ellos hizo sendos duos muy hermosos y grabaron muchas canciones, ¿no? Ah, hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? Sí, con muchas cosas que no conocemos y que para eso estamos haciendo estos programas tan bonitos para recordar estos cantantes, estos compositores y estos músicos tan talentosos. Había una dirección extraordinaria en las casas de izquierdas. Ahí había un equipo interdisciplinario completo, había director, había productor, habían veces dos directores musicales, es decir, que lo que se hacía allá era perfecto y el sonido era una berraquera, una machera. Cabe a notar, además, que Alce Acosta, pues, es el papá del Checo Acosta, ese cantante de música tropical y de música folclórica costeña, que tanto éxito ha cosechado en el país. Hay una de las canciones que le vamos a presentar, es decir, La Copa Rota es una canción de Benito de Jesús, gran compositor también, y hay una canción que se llama Si Hoy Fuera Ayer, es una canción de las que más me gusta a mí, de Alce Acosta, y es una composición del maestro El Mundo Arias, que es antioqueño por adopción y que quiso Antioquia de pronto más que al valle, que es su departamento, su tierra natal. Vamos entonces con este otro grande de nuestra música. La Copa Rota, y Si Hoy Fuera Ayer, interpreta Alce Acosta, y se escucha aquí, en La Vitrola Parrandera y del Recuerdo, de San Pedro TV. Aturdido y abrumado, por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedias con guianto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda, mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino, y brilló un cortante fino, que su boca destrozó, y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rota, ayer se fue, la mujer que yo no imaginé, que un día después, me hiciera tanta falta tener, si hoy fuera ayer, por Dios que no la dejo partir, si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro, amor no te va, cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar, cuando vendrás, es todo lo que puedo decir, pero es tarde ya, hacer que ella vuelva así a mí, vine a saber que la amaba, cuando la perdí. y y y y y y y y Cuando vendrás es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás es todo lo que puedo decir Pero es tan bella hacer que ella vuelva así a mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Con la reza de Humelia Querubín que tiene licencia Que tiene licencia para reírse a Carcajás y en cualquier recinto Continuamos este ameno, este programa tan bonito Estos recorderes de tan grandes artistas que hicieron precisamente Que generaron historia Que dejaron historia, que nadie los va a poder olvidar afortunadamente Y llegamos, ni más ni menos, ¿qué decías de Humelia? Y que pues hombre, no ha habido quien... Lo reemplace Claro, no, no hay... Pero todavía tenemos dos vivos, de estos de acá no El caballero este, Alcia Costa y Oscar Agudelo que están vivos Y Evelio Marín, hay tres vivos todavía Evelio Marín, a propósito todavía trabaja en un mariachi y toca guitarra Ah, qué bien, y todavía el caballero... Este muchachito, el... Este muchachito, Alcia Costa, hace presentaciones Todavía hace sus presentaciones El caballero gaucho, cantante y gran compositor La gente lo conoce como cantante pero no sabe que la mayoría de sus canciones Las escribió el mismo por él A él le pasaba algo, alguna anécdota y escribió una canción Y pues de él, él las grabó, pues de él grabó casi todo pues en su carrera Y muy poquitas de otros, también grabó de otros artistas pero no fueron tantas Sí, y otros artistas le grabaron muchas canciones porque él tiene más grabadas, más de dos mil quinientas letras Qué bonito, ¿no? Él nació precisamente allá en la población de la Virginia Risaralda En el 9 de agosto de... perdón, el 10 de julio de 1917 El caballero gaucho nació, perdón, nació el 10 de julio de 1917 en la Virginia Risaralda Y murió el 9 de agosto de 2013 en Pereira Mira, el papá de él era evanista y le enseñó a él la evanistería al lado de el primo de él Y también Luis Bernardo Saldarriaga, que fuera la segunda voz de los pamperos Y un excelente, un gran compositor Algo así como cuatro o cinco mil canciones compuso Luis Bernardo que es primo de... Del caballero Del caballero gaucho Dicen que en este querer salir adelante con la música Él tocaba el tip y toda aquella cosa Y se fue para un programa que tenía la voz de Pereira Que era como... ¿qué te digo? Como un concurso Que tenía la voz de Pereira Y lo escucharon cantar Y le dijeron Ave María, muchachito, ve Váyase a seguir cogiendo café Que usted para esto no sirve Sigan lo suyo Sí, sigan lo suyo No pierda su tiempo Ni nos lo haga perder a nosotros Ah, no Qué te vale Bueno El hombre se siguió puliendo Y ya empezó a dar muestras de su gran talento Y volvieron y lo llamaron de allá de la voz de Pereira Pero ya contratado para que cantara Entonces le dijeron Hombre, usted canta hoy a las nueve de la noche Yo le digo, pero ¿cómo así? Si yo allá en el anuncio veo que es que el caballero gaucho No, es que usted de aquí en adelante va a llamar el caballero gaucho ¿Cómo así, hombre? A mí no me gusta ese... Es que, a mí no me gusta Son políticas de la empresa Son políticas de la empresa Y le tocó Inclusive, a él no le gustaba este apodo Y acá en Medellín, en Disco Silver Lo llamaron para grabar El doctor Ramírez Jones Y él le digo, vea, yo le voy a grabar con una condición Que me cambie ese apodo Que a mí no me gusta que el caballero gaucho Yo no, ni soy caballero, ni soy gaucho Ni nada de esas cosas Porque yo soy colombiano Cámbiame ese nombre Y entonces el doctor Ramírez Jones Lo llamó y le dijo Usted está bien de costal que hay ¿Sabe que hay? Hay cartas, un costal de cartas Todas esas cartas se las escriben al caballero gaucho Así que, yo no le puedo grabar con otro nombre Yo le he grabado con el caballero gaucho Entonces ya el hombre se dio Le tocó darse al dolor A que ese era su nombre artístico Y así quedó el caballero gaucho Cuando llegó aquí a Medellín También hizo un dueto con Luis Bernardo Su primo que se llamó Los Coyotes Hay canciones hermosas Desde el cerro a la playa Bajaba cantando Qué cosa tan bonita Muchas canciones bonitas Y del caballero gaucho Ni se diga Uno es rebrujando Que es lo que nosotros hacemos Rebrujar ahí en el baile del recuerdo Empezamos a ver títulos Y se dice Bueno, pero ¿Cuál canción voy a colocar ahí en el programa? Y uno quisiera colocarlas todas, ¿no? Así que un día esto Vamos a hacer un especial de 10 o 12 canciones Del caballero gaucho Así que vamos con este otro grande De nuestra música colombiana El rosario de marfil Y cuando llora un hombre Interpreta el caballero gaucho Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Que inmensa soledad Que triste atardecer Perdí mi gran querer Porque ya nunca volverá Solito he de vivir así Solito he de sufrir Y no, y no me queda más Que el retrato de mi madre Y un rosario de marfil Mis dedos estarán todos los días Desgranando sus blancos eslabones Cuando llore mis muertas alegrías En él yo rezaré mis oraciones Y que siempre me acompañe Lo más alto para mí El retrato de mi madre Y el rosario de marfil Mis dedos estarán todos los días Desgranando sus blancos eslabones Cuando llore mis muertas alegrías En él yo rezaré mis oraciones Y que siempre me acompañe Lo más alto para mí El retrato de mi madre Y el rosario de marfil Y que siempre me acompañe Lo más alto para mí El retrato de mi madre Y el rosario de marfil No muestres tu dolor No seas cobarde Niega y sufrir Niega y sufrir Niega y sufrir Si tu pena esconde Y a nadie Ha de importarle Tus pesares Y no le queda bien Yo nada un hombre De uno cuando es bien hombre No se entrega Ni ante un cariño malo Se asocilla Y aguanta Con valor No se doblega Ni ruega Ni queme Ni se humilla Ni se humilla Es lo que me dicen Los que no respetan El dolor ajeno Y solo se ríen Y solo se ríen Porque a veces lanzo Mi grito Cuando llora un hombre Es que no le queda Ninguna esperanza Por eso no extraño Sigo tras de llanto Me mojan la cara Es lo que me dicen Los que no respetan El dolor ajeno Y solo se ríen Porque a veces lanzo Mi grito Cuando llora un hombre Es que no le queda Ninguna esperanza Por eso no extraño Sigo tras de llanto Me mojan la cara Este programa Se termina muy ligero Si De un momento a otro Ya llego a su final Ya 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 Les presentamos Nuestros 5 invitados Pero les vamos a dar La ñapa La ñapa Mira que uno tiene amigos Que quiere mucho Y a La Liebre Lo queremos mucho Un saludo Y un abrazo Porque le gusta es con abrazo Y todo Le mandamos un abrazo a Liebre Saludado y abrazado a Liebre La Liebre es una persona De un gran conocimiento musical Inclusive me contó una historia Que no se le entendí mucho De Olimpo Cárdenas De Caballero Gaucho De un muchacho No se que cosas No le entendí bien Tengo Él me la va a contar bien Para yo referirse a ustedes acá Sabe mucho Y sobre todo Tiene oído musical Y tiene gusto Respeta la música Y Y sabe que es bueno Y que es malo Exactamente Sabe la diferencia Entre lo bueno Y lo malo No le van a meter los dientes A la Perdón Los dedos a la boca Los dedos a la boca A la liebre Y él nos dijo Hombre Póngame en una cancioncita De Ramírez y Arias Que se llama Tan mía y tan ajena Si no se puede Me la pones de espejo Claro que si se puede Para eso son los amigos Ni más faltaba Noel Ramírez La primera voz de este dueto Con Obdulio Arias La segunda voz es un dueto de nuestro viejo Caldas ¿No? De nuestra zona cafetera Noel Ramírez era uno de los cantantes preferidos de mi padre Ajá Incluso hay una cosa muy importante Noel Ramírez en Entre Ríos había una zapatería La zapatería del Mosco donde muchos cantantes fuimos allá Ajá A cantar Nos sentábamos en un banquito Nos tomábamos unos cuadros Recuchábamos un rato Y cantábamos Incluso el Mosco cantaba Sus canciones Mientras cantaba Mientras clavaba Mientras clavaba los zapatos Eso es algo que me parece muy divertido Y Noel Ramírez llegó a ir allá Con nuestro gran amigo El maestro Elkin Pérez Álvarez Que es de allá en Entre Ríos Noel Ramírez fue invitado Y estuvo allá Inclusive ahí había la foto Había una foto Pero esa foto se ahogó Eso nos contó el zapatero Se ahogó la foto cuando se creció la quebra Cuando hubo la creciente Ya se me de la foto Pero este fue uno de los más importantes cantantes Nuestro también Noel Ramírez Así que para cerrar nuestro programa de hoy Les damos esta ñapa Que no parece una ñapa Que no parece una ñapa Sino es una extraordinaria canción Con mucho cariño Y la próxima semana Si Dios lo permite Y ustedes así lo desean Más vitrola O como dice mi hermano Elgon Otro vitrolazo Tan mía y tan ajena Con Ramírez y Arias Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Hasta pronto Hoy que lejos Estás mujer querida Lejos del corazón que te ama tanto Que nunca más de mi dolor lo sepas Ni que oigas nunca mi angustioso canto Sigue por el camino del ensueño Goza la vida con el alma entera Y si en tus noches se cruza la tristeza Entonces sí Recuéntame siquiera Seguiré yo abrigando la esperanza Sin olvidar que un día no lejano Aunque la voz del corazón me grite Que yo la espero Y la espero en vano Es para mí tu amor fugaz quimera Quiero llevarte solo en mi onda pena Y que mi alma en su dolor alcance Decirte así Tan mía y tan ajena Me la espero en el camino. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.